estamos en palenque chiapas y miren nada más lo que nos encontramos unos bonitos unos chanitos que están aquí a la vista de todos tres aquí podemos ver 3 3 un poquito oscuro la imagen pero ahí están ahí está uno bien cerca miren lo tenemos aquí de frente de frente estamos en la zona urbana y de mire 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 ahí está la carita en la zona urbana aquí de palenque del chanito ahí va ahí va miren nada más nos tocó la suerte o allá arriba y otro ahí arriba roto y porque ahí acá saber que es un macho ya vi por la lacta de nacimiento se la estoy viendo ahí está es un machito a ver de este lado acá ofrecemos otro más a ver si no nos hace pipí ahí está ahí está el otro vean nada más tuvimos la suerte de encontrarlos mire hallando otro chiquito ahí va ahí se ocultó pero ahí está la cámara y la luz no permiten mucha visibilidad pero ahí está ahí anda el otro mírenlo mírenlo ahí van 22 ahí están ahí están ahí está ahí lo vemos sólo vemos vean nada más estamos en pleno palenque aquí en la zona urbana mire nada más mire nada más hay unos machos se le mira el acto de nacimiento claramente en el vídeo tal vez no pero mire nada más están ahí jugando mire mire nada más ahí van curiosamente nos tocó la fortuna allá hay otro muy grande allá hay otro no se alcanza a ver por la cámara hay muy poca luz pero allá está vean nada más ahí andan ahí andan bonita imagen vean este que está acá descansando está un poco oscuro la imagen no podemos visualizar perfectamente aquí nosotros con la luz que natural que nos queda podemos verlo pero la lente de la cámara no lo permite sin embargo es un muy buen espectáculo aquí en plena vía pública porque este es un andador este es un andador estamos aquí mire en la zona urbana de palé de palé que es un andador turístico y mire ahí están los monitos dando la bienvenida y son varios por lo menos conté unos cinco así que muy buena buena bienvenida de los monitos déjenos sus comentarios sucesa me sabe algo al respecto si es que deliberadamente están aquí o llegaron por alguna razón estaba un poco extraño para que han llegado desde una selva hasta este punto sin embargo bueno pues aquí los podemos apreciar ahí están ahí va ahí va el monito saltando de un lugar a otro ahí está el otro este es un macho es un macho y no más ahí se le mira al lacta nacimiento el aquí lo alcanzó a ver bueno pues aquí disfrutando de la vista de los monitos en palenque chiapas a través de turismo méxico y